¿Qué comidas tradicionales o distintivas del territorio podíamos ofrecer en nuestro grupo de WhatsApp? Y después personalmente también empezamos a recordar qué comidas hacían nuestras abuelas. Entonces fue muy hermoso, muy significativo realmente poder empezar a recordar, bueno, sí, hacíamos esto y cuál era la receta, creo que la tía se acuerda, y empezar a hacer todo ese recorrido hacia atrás de la memoria, de toda esa memoria de los sabores del lugar. Así que bueno, desde ahí quedó este menú, donde hay unas propuestas que tienen que ver con las comidas que se comían tradicionalmente en este territorio, con los elementos del lugar y algunas opciones tradicionales, digamos, de la gastronomía tradicional. Este trabajo lo hicimos entre todos, es un trabajo hecho por mí, digamos, y principalmente nuestro cacique Miguel, Luciana, que es mi prima, también, de toda la familia, fueron quienes definieron, junto con los especialistas que los estuvieron asesorando, cuáles iban a ser las comidas que iban a quedar definidas, digamos, como propuestas. Otra cosa que les quería contar es el significado de posta del Cuyum. La posta, además de ser un lugar de llegada, es un lugar de transición entre un lugar y otro. Y entendemos que también es una forma de que la gente que llegue pueda encontrarse con nuestra cultura. Así que sea una posta cultural y no solo una posta como lugar, ¿no?, de transición. Lugar de encuentro. Exacto. Ahora estamos trabajando en lo que es para la inauguración de la confitería en Quijadas, así que estamos muy contentos por todo eso y agradecidos a la vez. Tenemos empanada y carne a la olla. Son empanadas de charque, casera. El charque es carne seca, secada con sal, entonces lleva un proceso, se seca la carne, después se va desmenuzando, sacando por hilito, después se cocina como si hiciera un picadillo, un picadillo para empanada, bueno, sería eso. ¡Gracias! Gracias por ver el video.